en este país, que seamos obedientes a la prevención, que podamos obedecer, Señor, para detener esta enfermedad. Te pedimos, Señor, por la paz en cada familia, en cada hogar. Te pedimos, Señor, porque sabemos que las circunstancias económicas van a ser difíciles. Pero si tú estás dentro de cada casa, dentro de cada corazón, podremos, Señor, pasar...